hola a todos y a todas bienvenidos a este nuevo vídeo sobre herramientas mentales de aplicación rápida desde la pista 6 del mutua open torneo de madrid master mil en madrid hoy y esta semana la capital del tenis acaba de terminar el partido de davidovic contra albert ramos y ha ganado davidovic en dos sets la verdad es que jugando bastante bien muy dinámico también es el jugador álex de málaga y bueno pues todavía hay partidos como veis a las nueve y media de la noche y antes de irme a casa después de un día intenso de tenis hemos visto a carlos alcaraz a karen kachanov a davidovic ganar correspondientemente sus partidos quería daros esta herramienta mental de aplicación rápida que con el título sugerente de intentar no merece la pena y qué quiero decir con esto como los jugadores que trabajan conmigo ya conocen lo saben porque cuando dices vale si voy a intentar hacerlo o lo voy a intentar yo les digo un momento un momento un momento intentar no existe y me dicen como les pido que me cojan un bolígrafo en este caso tengo mi lápiz de labios y perfilador y yo les digo bueno es que cojan un bolígrafo y le digo vale ahora intenta tirarlo entonces o lo dejan en la mano o lo tiran digo pero no existe intentar o lo tienes en la mano no mantienes en la mano o lo tiras no existe intentar intentar es como una especie de recurso lingüístico en el que decimos bueno lo quiero hacer pero si no sale no se enfadís conmigo porque lo he intentado por lo no es lo intentado es como una especie de recurso lingüístico para que si no tienes el éxito o no pasa lo que tú estás diciendo que va a pasar pues que no se meta nadie demasiado contigo y que no puedas decepcionar a nadie entonces el intentar realmente no existe o lo haces o no lo haces bueno es una herramienta mental como veis bastante breve pero es muy concisa y tienes que escucharte cómo hablas y cómo piensas y piensas muchas veces en lo voy a intentar lo voy a intentar lo voy a intentar puedes pensar realmente puedes preguntarte por qué no lo quiero hacer porque el que dice lo intenta que lo va a intentar es que en realidad se deja la puerta abierta para que no funcione para que no salga y no está dispuesto a cumplir todas las condiciones que ese resultado requiere y por eso dice que lo va a intentar bueno pues espero que esta herramienta mental te haya servido para los que no me conocéis soy may tiri arterrego también torrester y soy psicóloga del deporte especializado en tenis y mental coach de éxito y justo aquí en el tenis de alta competición y muchos jugadores y hijos y jugadores que tenéis como entrenadores entrenadoras o hijos hijas que tenéis sueña con ser profesionales y ahí la precisión es muy importante e intentar no existe o lo haces o no lo haces y muchos padres y jugadores me dicen bueno me intento quiero intentar ser profesional esta opción no existe o lo haces o no lo haces con todas las consecuencias y ahí va una gran verdad porque no solamente el jugador tiene que tomar una decisión personal seguramente con 15 16 17 18 años sino la familia también vale porque la familia también tiene que poner todo el empeño y muchas veces tiene que ajustarse a las necesidades que requiere esa carrera profesional que es una carrera importante porque requiere mucho esfuerzo de tiempo de energía y de dinero y muchos tienen que ajustarse a los planes de torneos hermanos padres del jugador es un proyecto familiar se podría decir y hay que tomar una decisión consciente de familia y esto también no se intenta o se hace o no se hace bueno pues espero que os guste os apoye os ayude esta herramienta mental de aplicación rápida para ir cambiando el chip aquí arriba y bueno pues mañana volveremos al torneo con torneo con partidos mucho más interesantes hoy al canal nos ha hecho temblar a todos y si te gusta mi approach en el que voy a te gustan mis tips mentales mis herramientas mentales de aplicación rápida a mis preguntas de jugadores donde voy a la raíz del problema a la esencia ahora por ejemplo viendo a davidovich me ha es que lo quiero os lo quiero contar porque me ha hecho me gusta observar y he visto que tiene un calcetín de un color y otro de otro color uno blanco y otro negro y pensando digo bueno eso debe ser superstición no lo sé son elucubraciones mía pero si fuese superstición realmente yo no le dejaría se me tendría que convencer mucho para yo dejarle que lo mantenga como superstición superstición a lo mejor lo puede mantener porque es una cosa que le gusta a él que que le da seguridad pero en principio cuando tú eres supersticioso también estás diciéndote que no tienes el control de las cosas que piensas que el resultado depende un poco de la suerte como si tú no tuvieses que realmente el control el control en el sentido de que tú puedes dirigir procesos y interesante es que luego y él pierde mucho el control en los partidos de pronto se le va a la cabeza y es conocido porque de pronto juega muy muy bien y de pronto juega muy muy mal y se va del partido vale deja tiene altibajos y interesante es que justo en cuando ha jugado el punto de partido hasta el punto antes el que ha generado el punto de partido se ha agarrado muy bien a la pista y ha dicho él sí muy bien mantenido muy como muy bien te has agarrado muy bien muy bien mantenidos a sentir el control de la situación y eso es muy importante vale e intentar no es tener el control de la situación os dejo porque como sabéis siempre en lugares públicos pues viene y va gente ahora ya todo el mundo casi todo el mundo se dice porque es bastante tarde por eso aprovecho porque quiero hacer tips mentales con este escenario tan impresionante como ves ahí todavía partido el público aquí con luces la que aquí atrás está la caja mágica estos son los paneles de los dos marcadores y bueno pues ha terminado una jornada increíble con un partido de alcaraz que nos ha hecho sufrir en el segundo set y karen kachanov que también nos ha hecho sufrir en el segundo set y davidovic que en dos sets ha hecho el partido bastante claro bueno pues si te gusta mi approach ir al núcleo de las cosas como digo observaciones como estas de control tengo siento como pues como jugador jugadora que tengo el control o no tengo el control me siento que domino o no domino por ejemplo karen kachanov podría ser mucho más dominante porque tiene un físico una altura y unos golpes que podría dominar mucho más y interesante sería saber por qué no lo hace bueno pues si te interesa meterte en la profundidad de los temas que tienen siempre que ver con tu conciencia y con tu ser ese es el approach que yo tengo reserva una cita gratuita conmigo porque entonces podremos ayudarte en tu situación particular individual a ver qué es lo que a ti te sobra y te falta para poder sacar tu máximo potencial bueno un abrazo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao